Pues chavales, ahora que se han acabado ya los TOTS, todavía podéis seguir comprando monedas en U7Buy, la mejor página chavales de monedas y además si utilizas mi código SPA te hacen un 5% de descuento como siempre ya sabéis y es que encima ahora que se han acabado los TOTS han hecho un sorteo en el que simplemente clicando en el enlace que tienes abajo en la descripción simplemente por clicar ya entras en el sorteo de monedas totalmente gratis, así que corra abajo y participa Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal y ojito porque lo que estáis leyendo en el título es verdad ya está disponible la beta de FIFA 22, no para todo el mundo, ya os lo digo, no para todo el mundo de hecho ahora os voy a enseñar para quien está disponible, para quien no, la gran parte para no, vale yo por ejemplo no la tengo y casi 100% de vosotros tampoco la vais a tener pero os voy a explicar porque ya está disponible, vale, y voy a poner imágenes de la beta pero hay una de las imágenes que no puedo poneros, vale, que digamos es la pantalla de lo que viene siendo el juego vale, que esa la voy a dejar abajo en el comentario fijado, vale, por si queréis verla os voy a dejar un enlace para ir a verla, vale, pero esa imagen no la puedo poner por si acaso porque no me quiero jugar, tiene borro en el canal, vale, así que como os estoy diciendo se ha filtrado de que ya hay gente jugando a FIFA 22 a la beta de hecho os voy a poner por aquí la primera imagen donde como estáis viendo, pues aquí no, aquí, vale, siempre hago el revés se ve como ya se ha descargado la beta, vale, como estáis viendo pesa 39,7 gigas de hecho ahora lo vamos a ver también, vale, y es verdad, vale, es una captura que está hecha de verdad que no es fake ni nada, o eso parece y como estáis viendo, la beta pesa 39 gigas ya sabéis que la beta se puede jugar online, vale, no es como la demo que solamente es offline contra la máquina, sino que también se puede jugar online como veis aquí también, vale, esta sería la segunda imagen que es una interfaz, vale, la interfaz de Play 5 que como estáis viendo, pues es el mismo logo y todo lo mismo, básicamente ya estáis viendo FIFA 22 beta, tengo que decir que en principio, vale, parece que solamente está en Play 5 vale, no en Play 4, o eso parece porque solamente se ha filtrado en Play 5, vale y como estáis viendo, pues obviamente es el menú de Play 5 la gente que tenga Play 5 lo sabrá y la gente que no, pues también, ya lo digo yo es Play 5, que yo tengo Play 5, vale, y ese es el menú y como estáis viendo, ese sería el logo la verdad es que no está mal pero obviamente es lo que importa de los juegos como veis por aquí, en esta imagen también de aquí este sería el logo, por así decirlo, oficial y tal, vale de FIFA 22, estos van a ser los colores en principio, un azul precisamente parecido como la camiseta que tengo aquí de Francia con un verde así tipo como el de Festival de Fútbol de Pasto Glorio no sé si ha sido coincidencia o no pero los colores se parecen mucho este sería el logo, entre comillas, oficial ya de FIFA 22 todavía no es 100% seguro pero parece ser que va a ser esto como estábamos viendo en este tuit esta es la cuenta que ha estado filtrando todo, vale que es como una especie de cuenta de Play es una cosa rara, vale no sé si es una persona relacionada con PlayStation porque como os estoy diciendo solamente se ha filtrado en Play, en Play 5 pero no sé si tiene algo que ver con Play esta persona, esta cuenta pero esta es la que ha filtrado todo, vale y en principio parece que es verdad chavales parece que es verdad y como estáis viendo en Play 5 y bueno, como he dicho pues este de aquí no, otra vez para acá siempre me lío este de aquí sería el logo de la de lo que viene siendo cuando tú inicias el juego el logo que sale, vale FIFA 22 con los colores como os estoy diciendo si os fijáis bastante parecido a los de a los de Firmino, Pogba, Jofeli y tal es como yo lo veo igual básicamente, vale no sé si ha sido pura coincidencia pero es igual que la promo que tenemos ahora mismo de Festival de Fútbol bueno, como he dicho antes, pues la beta como ya sabéis siempre sale en agosto, vale ya sabéis que en septiembre sale la demo en septiembre casi siempre suele salir al final también el juego o en octubre como este año pero la beta como tal, vale que es un acceso anticipado siempre sale en agosto pues ha salido en junio pero no va a ser para todo el mundo, vale como estáis viendo la beta de FIFA 22 ha comenzado solo para jugadores de Norteamérica, vale Canadá y Estados Unidos más Canadá que Estados Unidos y no es lo mismo que cuando se envían los códigos es decir va a haber muy muy poca gente que va a tener esta beta pero luego en agosto yo supongo que los códigos que se envían todos los años para la gente que juegue la beta y lo pruebe se enviarán también es decir por así decirlo va a haber dos betas de FIFA 22 este año así que chavales esto ha sido todo si queréis ver como he dicho la imagen donde se ve el menú ya del juego por dentro os voy a dejar el enlace en el primer comentario en el comentario fijado porque no me la quiero jugar en este vídeo no vaya a ser que me lo tiren así que todas las cosas que van saliendo de FIFA 22 a partir de hoy las veréis en el canal así que no olvidéis dejar un pedazo de like y suscribiros para estar pendiente de esta información sígueme en Instagram porque por ahí voy a enseñar la imagen que he dicho y chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao